... Jero, bueno, estamos aquí en Puerto General San Martín hablando con tus compañeros se cumplió el objetivo que es llegar a la final y también de vencer 2 a 0 en condición de local a Villa María si, la verdad que sí, no lo primero objetivo era a rival, a la que se espera todo deportista a una final lo hicimos muy bien después de jugar dos partidos en casa con Villa María la verdad que con dos triunfos para nosotros la verdad que es muy bien, muy contento y le da mucha más fuerza para viajar para SAI y hacerlo lo mejor posible Hablando con uno de tus compañeros y bueno, hablando también con la gente de Villa María por ejemplo ellos tuvieron el problema que se le han lesionado jugadores en la final lo que ustedes también vivieron en finales anteriores Sí, sí, eso es lo feo para todo equipo pueden entrenar por 6, 7 meses todo un año casi y justo en el último partido se lesionó un jugador que yo creo que no es muy bueno ni para el equipo ni para el chico que se lesione pero bueno, estos son finales yo lamento las lesiones de los chicos y bueno, esperemos que en el lado de Puerto no caiga ninguna lesión y que podamos seguir así como estamos Verónimo, has jugado en distintas instituciones ya sea aquí en la República Argentina o en el exterior también vestiste la camiseta de la Selección Argentina pero ¿qué significa vestir la camiseta de tu club que te vio nacer en el volei? y bueno, con esta gran posibilidad de ascender a la A1 yo siempre dije, me he puesto una camiseta de afuera de mi casa y siempre la he defendido con todo lo que es lo que es el volei pero la de Puerto San Martín es una cosa especial ponerte una camiseta de Puerto yo creo que se te pone en la piel de gacina en todo momento sabes que está dependiendo de los colores de tu ciudad de tu gente de donde vos naciste jugando el volei de donde aprendiste a tomar tus primeros pasos en el volei y eso la verdad que para mí es un gusto un orgullo y como digo siempre, ¿no? la primera vez que jugué aquí no pude ascender pero la segunda, si tengo que dejar mi vida para que Puerto San Martín esté en la primera la voy a dejar eso es ni dudar ¿qué significa también jugar con Lelo? que desde Puerto también nació en esta institución y también Pablo Molleno que a veces, ¿no es cierto? lo vives de otra manera porque sentí esa camiseta y está tu ciudad mirándote y también el anhelo del ascenso, ¿no es cierto? en la A1 sí, yo creo que somos tres jugadores de Puerto que ya los conocemos muy bien y sabemos lo bien claro que tenemos hoy lo podemos sacar la espina a esos tres jugadores del primer partido del final que perdimos en el primer año ellos también tuvieron la segunda pero bueno como digo siempre el deporte te da la revancha hoy la tenemos y por Puerto les vamos a dejar todo ya te digo el domingo va a ser una otra final durísima no está nada ganado estamos a un pasito pero estos son finales son complicaciones en todo momento hay que jugar el partido yo siempre digo que que no falta uno faltan tres partidos más y bueno el domingo allá hay que salir al 100% y hacer las cosas como hicimos acá y traer el campeonato para casa ¿no? Jerónimo, ¿qué significa para vos teniendo en cuenta lo que vive la República Argentina en tantos problemas no, crisis y que una ciudad digamos se moviliza y bueno ustedes están generando alegría ¿se dieron cuenta también de eso? sí, es verdad las cosas te das cuenta en Tucumán la gente como decís vos pasando crisis falta de trabajo pero la gente de Puerto San Martín es algo especial ¿no? ha dejado familia ha dejado trabajo han dejado chicos han dejado esposos mujeres para seguir a un equipo yo creo que en ningún lado hacen las cosas esas por eso te digo la gente de Puerto San Martín estoy contentísimo y orgulloso de ellos por las cosas que han hecho siempre donde fuimos fuimos de local siempre donde estuvimos estuvieron ellos y lo más importante es que siempre con respeto nunca fuimos a ningún lado se armó problema siempre estuvimos ahí alentando siempre para el equipo y eso es como decís vos la crisis se ve en Argentina se nota pero se ve que la pasión la tiene solamente la de Puerto San Martín y eso lo hacemos notario y lo dejamos todo para ello Verónimo la tercera será la ventida paso a paso yo digo siempre a los montazas exactamente yo digo siempre paso a paso son finales en casa ganamos los dos un pasito de tres partidos como digo también pero es paso a paso un domingo salir al 100% y de hacer lo mejor posible para traer el campeonato para acá Verónimo ya agradecerte por el tiempo que le mando un saludo a través de esta síntesis deportiva a todo el departamento de San Lorenzo en especial a la ciudad de Puerto San Martín que como decía anteriormente le brinda mucha alegría a toda nuestra región y lo mejor de cara al próximo partido el día domingo y bueno que se cumpla el deseo el objetivo y el anhelo de ascender a uno muchísimas gracias por esto le mando un saludo a la gente de San Lorenzo alrededor que ha venido el emperador a Puerto San Martín porque se vio alrededor de gente muchísima esto quiero dar cuenta que es un equipo de la región no solamente de Puerto San Martín es de todo y bueno si el domingo quieren pasar un fin de semana o un viajecito corto lo esperamos todos en Villa María que yo creo que y espero que sea una fiesta para nosotros gracias Jerónimo gracias a usted gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.